La oración es la conexión inalámbrica más grande del mundo. Escúchala y haz tus peticiones. Dios mío, a corazón abierto te dedico estas palabras porque estoy dispuesto a recibir de ti toda tu fuerza, tu amor y tu paz para enfrentar este nuevo día que comienza. Que traerá nuevas sonrisas, pero tal vez desafíos y alguna pena. Gracias por la salud que me brindas, por tu cariño que me hace sentir una persona amada, por el pan de cada día que me nutre, por las personas tanto de mi familia como de mis amigos que me aman y se preocupan por mis asuntos. Acepta mi oración como una ofrenda de un hijo necesitado. Demuéstrame una vez más que eres lo mejor que me rodea. Señor, tú que construiste mi vida y mi historia, tú que velas por mí y me sacas de la fosa. Me consagro a ti para que me conviertas en un ser humano pacífico, coherente y con ganas de vivir. Señor, hoy quiero amarte y darte mi esfuerzo para que tú me des el tuyo en las situaciones adversas. En las situaciones duras de la vida, quiero recibirte y que seas tú mi fortaleza, mi ánimo y mi impulso para no desfallecer. Dame entendimiento para comprender que las carencias son oportunidades para superar mi crecer y que no las vea como desgracias, sino como motivos para acercarme a ti. Hoy, quiero que al salir de mi hogar, toda acción sea una reverencia y te dibuje una sonrisa en tu rostro. Que me veas como un fiel y leal súbdito, que me abraces y me hagas sentir la seguridad de tu cuidado. Hazme sentir seguro y listo para enfrentar las vicisitudes de la vida. Protégeme de todo aquel que envidia mi forma tranquila de vivir, mi prosperidad, mi abundancia y mi cercanía contigo. Cuídame de esos que no saben cómo llegar al éxito y quieren arrastrarme a la ruina y a la miseria. Gracias, Cristo piadoso, porque no me señalas por mis defectos y mis errores. Porque contigo me equivoco tranquilo, sabiendo que en vez de burlarte y juzgarme, me acompañarás en todo proceso de sanación y aprendizaje. Gracias por dejarme levantar cada mañana para ir a mi trabajo, llevar a cabo mis tareas de forma correcta y así cuidar el medio que sustenta las necesidades mías y las de los que viven bajo mi cuidado. Gracias, porque me das salud y es verdad que a veces enfermo, pero me sanas. Creo que es una lección para valorar mi vida y mi cuerpo y cuidar mi ser exterior e interior de todo lo que me afecte y me dañe. El milagro que pides está cerca. Escribe tu necesidad en los comentarios y tu pedido ser escuchado. Oh, manso y amoroso Jesús, Cordero de Dios, tú cargaste la cruz sobre tus hombros y viniste a liberarnos del pecado y conducirnos a la vida eterna. Mi alabanza lleva tu nombre y mi espíritu tiene tu aroma. No me abandones ni en mis momentos de alegrías porque todo te pertenece. Jesucristo, hoy quiero reafirmar mi fe. Quiero hacer una alianza contigo. Quiero hacer una alianza de amor. Tú conmigo, yo contigo y Dios en el centro de nuestro amor. Señor, estoy tranquilo porque te conozco y sé que no me darás pruebas que no puedas superar. Tú, que eres misericordia y estás provisto de todas las virtudes, te doy las gracias por lo que me regalas día a día. Te ruego por mí y por mi familia para que nunca estemos inmersos en la escasez y gocemos de dicha y salud. Que nunca nos falte tu guía espiritual para nuestro crecimiento interior. Para crecer en nuestras virtudes y en nuestras obras. Que nunca me falte tu presencia. Te alabo y te bendigo. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor dale al me gusta. Suscríbete a nuestro canal y serás parte de nuestra comunidad de mensajeros. Activa la campanita y recibirás a diario nuestras oraciones. Puedes compartirla por WhatsApp o otras redes sociales a tus familiares o amigos para que les sean de ayuda también a ellos. Y no olvides dejar tu petición en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado 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 Gracias.